Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Tauro, octubre 2019, si señor. Horóscopo Tauro, octubre 2019, expresado por los cielos, certificado por 5 de oro, 2 de oro y la carta del rey de basto. Hoy, amiga de Tauro, el mensaje para ustedes, el horóscopo es, los tesoros, los tesoros del corazón. Si señor, ese es el mensaje asociado para su vida, introductorio, mensaje introductorio asociado para su existencia terrenal. Octubre Tauro, es un mes en el cual salir, tener contacto en pareja al aire libre. Disfrutar del contacto al aire libre podrá ser algo en pareja que lo conlleva momentos románticos. Y esos momentos románticos a su vez, amigo, amiga de Tauro. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 69. 69. 69. 68. 69. lo conlleven a sentir que realmente usted tiene a su lado al alma gemela a pesar de las presiones laborales a pesar de las presiones del trabajo usted como persona entenderá que realmente ha llegado el momento de que a pesar de que a nivel laboral pueda estar sintiendo ciertas circunstancias adversas muchas presiones a nivel laboral amiga, amigo de Tauro ha llegado el momento de conectarse con la energía del amor como una energía bellísima inclusive una energía bellísima vinculada con la capacidad para crear familia con la capacidad para procrear familia tiempo especial inclusive para aquellos que habiendo sufrido un divorcio una separación no desean quedarse solos como una energía de la vida y que la energía y también Desean experimentar nuevamente. Desean experimentar nuevamente la posibilidad de conectarse con alguien con el cual inclusive decirse sus verdades. Pero que también después lleguen esos momentos especiales de armonía, esos momentos de alma gemela. De sentirse que ha llegado realmente el alma gemela a su vida. Sentirse realmente que ha llegado el alma gemela a su existencia terrenal. Y hoy, hablando de amor, hablando de almas gemelas, amigas y amigos de Tauro, les aparece la carta del 5 oro. Bendecido amigos de Tauro, bendecido amigos de Tauro en los cielos y en la tierra. El 5 de oro indica su deseo de darle todo a su pareja. Un 5 de oro que indica sus deseos de otorgarle todo a su familia. Pero también un 5 de oro que indica... Realmente que hay momentos en los cuales hay que entender... Que hay que cumplir con compromisos tributarios. Hay que entender que hay que cumplir con compromisos formales. Pagos, deudas, pendientes. Inclusive, artefactos electrodomésticos que se han adquirido en tiempos anteriores para... Tratar de dar confort a la familia. Y que se están pagando. Y esas deudas hay que afrontarlas al pie al cañón, al día a día. Esas deudas hay que enfrentarlas realmente desde la visión del... De la hora, del ya. Deudas, pagos, cuotas mensuales que realmente no se pueden postergar. Que son inequívocamente necesarios. Son inequívocamente necesarios para... Avanzar con paso lento pero firme. De eso se trata un poco la vida. Si está brillando mucho el amor, a veces la economía... Hay que tomarla un poquito con calma. Avanzar con paso firme y decidido. Bendecido amigo de Tauro en los cielos. Bendecido amigo de Tauro en la tierra. Ya apareció hoy la carta de dos de oro. Hablar de la posibilidad de un nuevo integrante de la familia. Y sentirse feliz, dichoso. Abrazar a ese nuevo integrante de la familia. Tenerlo en los brazos. Sentir la ternura. De la posibilidad de concebir un nuevo integrante para la familia. O de sencillamente simplemente avanzar. En la generada de un nuevo integrante. Dos de oro también vinculado. Octubre. Tiempo. Para compartir en familia también. Aunque pueda haber algún familiar. Un abuelo, una abuelita. Que realmente se encuentre... En una situación de preocupación. Algo álgida. ¿No? Por una enfermedad. Entonces usted... Tauro realmente llega el momento de escuchar. De saber escuchar para... Que esa persona mágicamente pueda empezar a sentir paz en su corazón. Porque hay veces que hay que estar claro. No se tienen todas las respuestas en la vida. Pero si muchas veces cuando encontramos... Nos encontramos en la posición... De escuchar a otro. De escuchar a otro. en ese momento también ese otro comienza a recibir como paz e iluminación en su corazón y Tauro te aparece nada más y nada menos la carta del rey de Basto al revés por cierto bendecido amigo de Tauro en los cielos bendecido amigo de Tauro en la tierra indica que usted como hombre usted como persona realmente tendrá un gran sentido de lucha especialmente en su trabajo hay personas que están en estados de ansiedad estados psicológicos de depresión en el ámbito laboral y en ese momento usted amigo amiga de Tauro responde con fortaleza amiga, amigo de Tauro usted en ese momento responde desde la fuerza de su corazón para que en medio de esos momentos que se han suscitado fallas en lo laboral producto de que han habido personas desconcertadas fallas a nivel laboral producto de que han habido personas realmente desconsideradas o fuera de control o fuera de control usted realmente usted realmente muestre toda su voluntad para reconstruir aquello que ha sido desvanecido que se ha desvanecido y que gracias a su voluntad podrá resurgir nuevamente fin bendecido amigo fin bendecida amiga del horóscopo Tauro para octubre de 2019 marcado por el encuentro de las almas gemelas de la felicidad familiar lo positivo es la energía que debe estar imperando en nuestra vida lo positivo es la energía que se debe resaltar en nuestra vida porque así tenemos mayor fortaleza en nuestros corazones para enfrentar la negatividad recuerden amiga, amigo que cada día estaré para apoyarlo de mi grupo de Facebook pensamiento diamante muchas gracias a todas y todos muchas bendiciones amén